Más te vale dejar y de antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no te beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices ¡Cumbia! ¡Son venenos! Más te vale dejar de ti, lo más pronto que puedas antes Que te enamores y antes de que ya te piensas Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes fuerte, que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejar y de antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no te beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices Y después no me vengas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes fuerte, que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejar y de antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no te beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices Solo dejo cicatrices ¡Rinco! Ok, bonito tema entregado para todos ustedes De lo más nuevo Cicatrices Cicatrices Muy bien, gente bonita Nos quitamos a la pista Vamos a bailar Eso son el dice Para todos ustedes Cumbia, cumbia ismeña para ti Suéltala Suéltala Un, dos, tres Perdido la calma Ay, senderito de mi alma Ay, senderito de mi alma Senderito de amor Suéltala 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 Rico, rico, rico El sabor Tenemos en el saxelto El maestro gladiador Martínez Vaya güey Échale sabor Sácalo Sácalo Ay, senderito de mi alma El amor El amor El amor El amor Tenemos en el saxelor Margarito Santiago El jazz Y ahora quedan Y ahora quedan Y ahora quedan Y ahora quedan Salva son El jazz Julio Jiménez Sónale bonito Vaya marro Échale Vaya J.C. Vaya Eddie Ok, fuerte los aplausos, gente que está disfrutando de este bonito evento. Muy bien, gente bailadora, todas las personas que acaban de llegar, sean cordialmente bienvenidos. Estamos comenzando con nuestra primera intervención musical. Somos los soberanos para todos ustedes, entregándoles lo mejor, lo mejor de nuestra música, música de...